¡Suscríbete al canal! Que los quince días que esté ahí no tendrá que compartirlos con nadie No comparte el baño, no comparte el tostador, nada, nada Siempre, usted podrá hacer lo que quiera Mi ahijado vio el lugar en la computadora ¿Su ahijado? Pero, señora Darby Dijo que el edificio estaba lleno de negros malos Cierto Cierto El condominio está en un lugar muy pobre, lleno de negros ¿Y sabe qué? Qué bien que se dio cuenta En serio De lo contrario, me sentiría muy apenado con usted Y eso sería un rotundo engaño Y no se sentiría salvo No es verdad Sí, es verdad La entiendo Ahora quiero Explicarle esto sin que suene tan racista Pasa que Adoran A las mujeres Las aman Yo no sé si es genético o si es social Digo, podemos hablar de la naturaleza el resto del día Pero esto es científico Esos pervertidos negros adoran a las mujeres blancas Y dudo que una mujer de su edad estaría a salvo de gustarles Créame A estos hombresotes no les interesa si usted es joven o no Gorda o fea Coja o Con los dos pies chuecos y apestosos Solo quieren piel blanca Los excita ¿Y sabe qué? También tengo raíces negras Y si no tuviera un matrimonio Estaría encima de usted haciéndole explotar en este instante Quiero imaginarla Usted solita, muy caliente Con un negrote Haciéndole un oral Lo, lo quiero Es inteligente Solo firme el contrato en la línea de aquí No pueden entrar Aquí está ¿Está Minton? Lo atiendo en unos segundos, señor Hágalo, firme Está Minton Está detenido por fraude Todo lo que diga será usado en su contra Eso es malentendido Solo firme, señora ¡Hazla firmar, Isabel! ¡Llamaré a Mal! ¡Que firme! ¡Es un gran contrato! ¡Llamaré a mi abogado! Señora Foreman, ¿tienen el veredicto? Sí, señoría Por favor, léalo a la corte Que el acusado se levante Señora Foreman, ¿cómo encontraron al acusado? El jurado encuentra al acusado Culpable ¿Qué? Gracias, señora Foreman ¡Estúpida! Stanley, por favor, tranquilo, tranquilo La sentencia se dictará mañana a las 10 de la mañana A prueba de hombres ¿Qué fue lo que pasó? Lo siento, Stanley Yo no lo siento Tú eres el defensor Tú lo sientes En serio, lo siento ¿Pero cómo? ¡Soy rico! ¡Quiero tener justicia! Tal vez el juez te perdone No En este estado La condena por fraude Es mínimo de 3 a 5 años Ya sé Sobornamos al juez No sobornaré al juez Sobornalo No lo haré Sobornalo ¿Qué te pasa? ¡Sobórnalo! ¡Sobórnalo! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Ya te dije No hago esa clase de cosas Y nunca las haré Si quieres sobornar al juez Hazlo tú Hay muchos abogados en las calles Que harían todo lo que les pidas Accidente, divorcio, lesiones Yo haría lo que fuera No Estás despedido Señor Popper ¿Ya está listo su cliente para la sentencia? Sí, su señoría ¿Tiene algo que decir antes de que se dicte la sentencia? Sí, señor Mi cliente fue acusado de fraude En primer grado Un delito del cual él es inocente Incluso si hizo esas cosas Y sus clientes fueran defraudados ¿Acaso no es mejor que el señor Minton Como residente de Los Ángeles Reciba ese dinero En vez de que lo tengan otras comunidades? Comunidades gitanas O comunidades de inmigrantes Quienes solo llevarán el dinero Fuera de nuestro país, señor Por favor, señoría Considere lo dicho Señor Minton Ha sido sentenciado A cumplir tres años de prisión En Berlín La correccional del estado Normalmente la sentencia Comenzaría de inmediato Pero quiero atrasar Su encarcelamiento Por seis meses Para que pueda Reorganizar el sitio de caridad Que estableció Para enseñar música A niños con retraso mental Gracias, señoría Se levanta la sesión ¿Escuela para niños con retraso? Sonó bien cuando lo pensé Creí que ibas a sobornarlo Lo hice Le di vales de despensa Aunque ya no sirven en estos días ¿Se ganó? No Y no entiendo Sobornamos al juez Y aún así me dieron tres años Es la ley El juez no pudo hacer nada Pero tiene seis meses Para poner tus negocios en orden Mis negocios están en orden Mi recomendación legal Es que vayas a Brasil De vacaciones Permanentes Es divertido No haré eso Esos vales Es lo único que tenía Mi dinero está congelado En el banco No iré a Brasil Y dejaré siete millones atrás Bueno, Stan Mi abuelo solía decir Si te vas al hoyo Cuídate el hoyo ¿Y eso qué significa? Quiere decir Que si defraudas a las personas Irás a la cárcel, Stan Qué bueno que eres mi abogado Oye Soy abogado Es seguro que iré a prisión Y no estoy lamentándolo como tú Es tan tranquilo Te atragantarás Tengo que comer Escuché que en prisión La comida es horrible Estoy feliz de que tengamos Seis meses antes de que ¿Entiendes? Lo sé Podría estar en la cárcel Ese popper es un idiota Estaré muy sola Cuando no estés Lo sé, nena Tendremos visitas conyugales Quizá pueda hacértelo Una vez al mes Eso está bien, ¿no? Claro que sí Pero se me ocurre Que tal vez Podríamos hacer algo Para que no Esté tan sola ¿Cómo qué? Nosotros Podríamos Tener un bebé Mindy ¿Estás loca? Y yo Solo me iré tres años Cinco a lo máximo ¿Qué harás con el niño cuando salga? ¿Darlo en adopción? Eso es cruel Lo dejaríamos Para nosotros Mindy, ya hablamos de esto ¿Sabes qué? Es muy egoísta Traer un hijo al mundo Un mundo de carencias Hambre Sed Es Egoísta Es que yo Además, un niño arruinaría nuestro estilo de vida No podríamos ir a Acapulco como antes Lloran, rompen cosas todo el tiempo Y te saldrán estrías Así es Grandes estrías Sería asqueroso, ¿no? Están siempre pasas sobre mí Oye, no exageres Mindy, si quieres compramos un perro Después de que me vaya Su plato fuerte, señor ¡Suscríbete al canal! Hola, chiquilín Quiero algo, esposés Tengo whisky No es tan bueno, pero llénalo Te cobraré la mitad del trago Qué... Qué bien Guarda el cambio Mmm, qué generoso Mmm Ah, dame una olvida Propiedad de la prisión del Estado Número todos ¿Por qué博én el cambio? type de las que se conectaron Agupe y se hacen wynicera Y Quiero